¡Hola! Hoy es miércoles, miércoles de Rola y estoy aquí una vez más para traerles mis recomendaciones para esta semana. Quiero agradecer a toda la gente que ha visto mis videos anteriores, que los han compartido, que les han dado like. ¡Muchas gracias! Y bueno, esta semana nos vamos al 3x2, así es, como en la comer, o debería decir Soriana. Soriana, patrocíname. Esta semana les traigo mi género favorito porque me encantan los ritmos que me hacen mover el cuerpo y sin duda este me hace caminar con estilo. El funk, ese hermoso género que nos remonta al cabello esponjado y pantalones acampanados, pero esta semana nos vamos a enfocar a lo que se está haciendo en nuestro país y además está haciendo bastante bien. Mi primera recomendación que les traigo esta semana es de una banda originaria de la Ciudad de México, nacida en el 2007, que mezcla el funk, el pop, disco y un poco de latino. Su primer y único disco hasta el momento llamado en formato normal, el cual pueden descargar en esta página, fue producido por Mauri Mix de los Amigos Invisibles y lanzado a la venta en el 2011. Gracias a este disco estuvieron en el Vive Latino del 2012 con muchísimo éxito, además de que se les abrieron muchísimas puertas para tocar en otros lugares de la Ciudad de México. A principios del 2013 entraron a grabar su segundo disco, el cual se quedó en la congeladora, pues los miembros de la banda empezaron a tomar caminos y proyectos diferentes. La buena noticia es que la semana pasada sus redes sociales volvieron a tener movimientos y es que espero que esta sea una señal de que estarán pronto de vuelta porque verlos en vivo era pura gozadera. Les dejo el video oficial de su canción llamado Showtime, que es mi favorita, además fue grabada en el imperial lugar que estoy seguro muchos de ustedes deben conocer. No se hagan. Y bueno, pues ellos son los Mamastróficos, síganos en sus redes sociales, pueden descargar su disco completamente gratis en la página mamastróficos.com, así es que esperemos que pronto estén de regreso porque es muy buena banda. Mi segunda recomendación es de otra banda de la Ciudad de México, nacida en diciembre del 2011, que tiene un mood totalmente fresco y cargada de energía positiva. Tan solo un EP les fue suficiente para que fueran invitados al festival Cumbre Tajín del año pasado, siendo un total éxito con la gente que asistió al evento. Y bueno, pues ellos son Funkers, una banda que está en crecimiento, vale mucho la pena, síganla en redes sociales para ver sus próximas fechas. En esta liga pueden descargar algo de lo que va a venir en su nuevo material que está a punto de salir. Vale mucho la pena esta banda, de verdad, síganlas, se las recomiendo. Les dejo el video de mi canción favorita que se llama Moobit, grabada desde Cumbre Tajín, del cual por cierto ya está el nuevo cartel, les dejo el link para que chequen quién va a estar. Y bueno, pues disfruten la rola que es muy muy buena, además la gente lo disfrutó mucho. Mi tercera recomendación es de otra banda de la Ciudad de México que mezcla géneros entre acid jazz y funk, que es bastante bastante original. Cada uno de los miembros de esta banda es impresionante en su instrumento, porque ya contaban con varios años de experiencia antes de formar esta banda. De hecho, si alguno de ustedes es fan de la Voz México, reconocerá al vocalista de esta banda, ya que participó en la última edición de este reality, siendo parte del equipo de Ricky Martin. Él llegó a la semifinal y en mi parecer él debe de haber llegado a la final y haber ganado porque él tenía mucho... Él es Alejandro Blumenkron, la banda es Tío Goose, y para todos aquellos que son exigentes con los que escuchan esta banda es la indicada, porque además de que son perfeccionistas, son muy elegantes y tienen mucho groove. Les dejo el video de mi canción favorita que se llama Natural Groove, esta canción es para que se pongan sus audífonos, cierren los ojos y se relajen, porque la canción es exquisita. Sigan a esta banda en sus redes sociales, Tío Goose, la verdad es muy buena, se la recomiendo, es de mis favoritas. Y bueno, pues este fue el primer miércoles especial dedicado al foc mexicano, suscríbanse al canal, estaré subiendo mis recomendaciones cada semana. En la descripción del video te dejo las redes sociales de las bandas, junto con los videos, por si me estás viendo en tu celular y no le puedes dar click, bueno, pues ahí te dejo los videos. Y bueno, pues esto es todo, muchas gracias por compartir, por comentar, por darle like, espero que te gusten mis recomendaciones y nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Mi primera recomendación que les traigo esta semana es de una banda originaria de la Ciudad de México, nacida en el 2007, que mezcla el género funk, pop, disco y un poco de latino, pichur.